No sé cómo va con la década Y hacer una letra Que tenga, que tenga, que tenga Que tenga todo lo necesario Va a ser un pelotazo y No ofrenda, no ofrenda, no ofrenda Cada vez que le doy vuelta y busco un tema Siempre me aparecen los mismos problemas Taratashí, taratashí Que me gusta este compás Si empezamos a molestarnos con lo que estamos cantando Nos estamos equivocando De fiesta, de fiesta, de fiesta Y tenemos que preguntarnos ¿Por qué si hasta aquí se cansó Cuando aquel dictador nos estaba ahogando? Y sé que después de cantar Se tenían que marchar con los grises esperando Ahora tengo que mirar todo coma por coma Y si alguien moleste Que diga cómo hacer Yo mi ching Yo mi ching y goga ¡Adiós! 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 ¡Adiós!